No me importa, 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 no te lo hago sin ti, no te lo hago sin mi, si no eres feliz, a mi que me importa Dale, dale, dale ¡Adiós! ¡Dijo! ¡Mila! Dale, dale Llegando Música Viviendo por logarte lo que tú me das El rumpito que eres es tú Por los que sabes que le diste a él Ha pasado varias horas de mi vida Es tu amor, dame fuerza para continuar Y entre tu mirada sigue sobre mi Y moja mi cuerpo como lo hacía tú Con la fragancia de tu piel De las caricias de las hojas de aquel A lo que pasa es como pasa el tiempo aquí Y vivir Y vamos con las palmas arriba y arriba y arriba Muy pero muy buenas tardes A todos los presentes A las pibas, a los pibes Así comienza el juego en vivo De menos diez Gracias Gente, estamos muy apagados Muy apagados Las palmas los tienen a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video